Vamos a verlo en acción, en esta demo vamos a romper una contraseña en formato ntlm, este formato es el que utiliza Windows para autenticar los usuarios, vosotros cuando utilizáis vuestros equipos Windows y escribís vuestra contraseña, en este caso estamos poniendo Linkin Park, utiliza cifrado ntlm, ese es el hash, ahí lo tenemos, que lleva un cifrado de tipo MD4, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar en un fichero, ahora vamos a comprobar que el diccionario que vamos a utilizar para el ataque, en este caso RockYou, contiene la palabra Linkin Park, como podéis ver tiene muchísimas variaciones de Linkin Park, y ahora vamos a tirar hashcat, le vamos a decir que es un ataque de diccionario, que el hash es el número 1000, el fichero es ntlm.hash y el diccionario es RockYou, y en 4 segundos ha craqueado la contraseña de Linkin Park, que es ese hash, ese hash que estáis viendo, como habéis podido ver, la contraseña se rompe muy rápido.